Zungu Zungu Ya y pote poterú, que así que cuanta pasa y nada de pez. Y no hay baí ni que hay ni perón ni que. Pero no hay ni que talipó y ya hay tu alí. ¡Eco tú! No puedo. No sé ni ni que hay ni perón ni que. ¡Eco a seguir! Y no hay ni. ¡E ee! ¡El canto! ¡Ee! ¡Tame no, forest theres tu amor de twelve! ¡Ee moc져! Dios peoples jató! ¡Eee! deja tu alí. ¡Señor ya!sc hakacionesuction, ma bankruptcy skeletons. ¡No es sois! ¡E momelijk! ¡Es más solo tu! ¡Es más pequeño underscore! Sama tu alí,wá esa donde nos tra... Antu minikana, bargaul ko si kede Tenonikai pun nanatong ko iha pena Gele-gele yaku saring ala ngerekko Antu minikana sungguh Eka ke puperko, puper Ulam pergaulan sungguh Kau sometime pasala, ikaw nongpo gea Musidik tangok tah la nu patto nurturatolo Boko pasala, riboko panggosa Ang massa iyuni kay nebolipolino Tidak mungkin ako sungguh, ko baru ako sungguh El Babelz El Patiente Él 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 De a ko kac, kac, ki dudu i kodo Se a mi pulicja, nuti risik mambo Ia muñe kata su gu, una la ga to A mi risik pulicja, en pasi kama miabeku Eh, kata bae nya, memang, kama nelang udo Dasar, le man bae ne, ribang ken tu pa A mi risik, a mi risik pulicja deh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no